Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de dejar de fumar. Fumar cigarrillos es muy dañino para nuestros cuerpos. Aumenta el riesgo de enfermedades y posiblemente de muerte prematura. Muchas personas piensan que están demasiado viejos para dejar de fumar o que han fumado por tanto tiempo que su cuerpo no se recuperará. Esto no es cierto. Cualquier persona a cualquier edad puede beneficiarle dejar de fumar. Dejar de fumar trae muchos beneficios para su salud, algunos de los cuales incluso los empezará a sentir dentro de unos cuantos minutos de haber fumado su último cigarrillo. Después de solo 20 minutos, la presión arterial vuelve a lo que era antes de fumar un cigarrillo. Después de 8 horas, los niveles de monóxido de carbono vuelven a la normalidad. Después de un día, disminuye la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco. Tres meses después de su último cigarrillo, los pulmones empiezan a sanar y comenzará a notar que tose menos y es más fácil respirar. También notará un aliento más fresco y una piel más sana, dientes más limpios y un mejor sentido del gusto y del olfato. Cuanto más tiempo pase sin fumar, más beneficios notará en su salud. Después de no fumar por un año, el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón se reduce por la mitad. Después de 5 años, el riesgo de tener un accidente cerebrovascular es el mismo que alguien que nunca ha fumado. Después de 10 años, el riesgo de morir de cáncer de pulmón se reduce a la mitad y el riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer, como el de boca, riñón y páncreas, también disminuye. Y después de 15 años de estar libre de tabaco, el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón es el mismo que alguien que nunca ha fumado. Además de todos los beneficios para su salud física y apariencia, el dejar de fumar también tiene beneficios sociales y emocionales. Puede sentirse más en control de sí mismo, tener mejor estado de ánimo y más energía. Seguro notará más dinero en su billetera para comprar y hacer cosas que ha querido. Recuerde que nunca es demasiado tarde para dejar de fumar cigarrillos. Sabemos que el dejar de fumar puede ser difícil y agotador, pero con los recursos adecuados y apoyo, puede lograrlo. Para ver más videos y aprender más acerca de cómo la terapia de reemplazo de nicotina y otros medicamentos pueden mejorar sus probabilidades de dejar de fumar, por favor visite nuestro sitio web en takingtexastabacofree.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!